Vamos a ver, don Jorge, ya usted puede iniciar su presentación. Sí, disculpe, don Olivier no me lo había pedido en ningún momento, sino con mucho gusto se lo hubiera otorgado. Él sabe cómo es conmigo. Bueno, yo quiero hablar sobre la ley de empleo público. Quiero ratificar que la vamos a defender a golpe, con fuerza, con inteligencia, con discusión. Porque ayer don Mario Redondo sacaba aquí unas cifras del servicio civil. Pero tenemos que hacer un poco de memoria de cómo nace el servicio civil. Casualmente el servicio civil nace porque el partido de turno de gobierno le entregaba todos los puestos públicos a sus simpatizantes. Entonces se creó un organismo técnico para crear una carrera administrativa dentro del sector público. Para que no fuera el pegabanderas el que llegaba a un puesto, sino una persona preparada que cumpliendo con sus atestados podía ejercer determinado puesto. Entonces, ese es el servicio civil y la manera y la forma en que las universidades han venido desarrollando científicamente de cómo hacer los controles para ver productividad, para ver forma de hacer las cosas, pasa por tener en los departamentos de recursos humanos las herramientas para poder evaluar y poder calificar a un trabajador. El problema es que hoy depende de una jefatura. Esa evaluación depende de una jefatura. Y esa jefatura tiene color político. Y si el evaluado no tiene ese color político, no es bien evaluado. Empezando por ahí, por la situación de que se le dé la anualidad al que produce, al que trabaja bien. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuáles son las herramientas con las que lo vamos a medir? Con el servicio civil que se convirtió en un cascarón nuevamente para dar paso a los pegabanderas, a ocupar puestos importantísimos dentro del sector público. Igual, entonces tenemos que decir y ver de dónde vienen las fallas. Ver de dónde vinieron esas convenciones colectivas. Doña Sandra, veámoslas una a una, si usted quiere. La del recopio. ¿Usted vio alguna vez huelga en recopio por la convención colectiva? No. Les daban todo lo que pedían porque era un caudal de votos. Con los educadores igual. Era un caudal de votos. Y ustedes, el Partido de Liberación Nacional, le despedazaron absolutamente todas las pensiones a los educadores. Y bueno, entonces discutamos. O vamos con todos los empleados públicos para precarizar sus salarios y precarizar sus acciones. O tirémoslos para arriba, equiparémoslos con Recope. Equiparémoslos con el ICE. El ICE tiene 30 años de no luchar por cuestiones salariales. Se las ganó en un laudo arbitral. Porque demostramos que el ICE terminaba todos los años con 145 mil millones de superávit. Y que podía pagar donde tenía precariamente a todo el mundo en ese momento, en el 88. Bueno, llevemos a los trabajadores ahí. Pero no les quitemos todo lo que tienen. Le quitamos su estatus de vida. Le quitamos las cuestiones políticas en que nos metieron. Por compadrasgos con diferentes dirigencias. Y hoy entonces clamamos y pegamos el grito al cielo porque hay una desigualdad. ¿No? Entonces, una a una podemos revisar las formas en que fueron adquiridos esos derechos. Si fueron por la vía judicial, por convenciones colectivas, por laudos arbitrales. Que también son acciones válidas y que son ratificadas por Costa Rica en la Organización Internacional del Trabajo. Donde están los empresarios, donde están los gobiernos y donde están las organizaciones sindicales a nivel mundial. Y que consta... Y que consta...